hola a todos bienvenidos a mi segunda parte de la serie de vídeos que voy a estar haciendo desde no limit 5 hasta no limit 50 en cada vídeo va a tener 45 minutos de duración como bien les dije y nada pues igual tratar también de probar no solamente porque de estar sino de repente otras salas para que también se den cuenta como como cambian de sala a sala de a veces los tipos jugadores podrían cambiar o hasta la facilidad o dificultad de esto y también para darle un poco de variedad no así que bueno vamos a las mesas y jugaremos pues el tiempo establecido ya había estado jugando un ratito para para dejar todo listo no todo todo bien configurado como algunos saben yo tengo un mouse especial se llama razer naga trinity con este mouse pues tiene como varios botones a los costados tiene 12 botones a los costados y pues con esto con esto puedo tranquilamente jugar bastante bastante rápido a ver esta mano de acá vamos a foliar el 22 lamentablemente es un board 3 straight y no no vamos a poder defender aquí nos va a terminar así tenga él una mano peor probablemente nos va a determinar barreleando acá fault acá de donk pero esta mano está este river es un poco complicado porque por un lado puedo bloquear este river porque tengo las de diamantes y él nunca va a tener color acá o es para ser bien raro que tengo un color parte lo bloqueo pero la cubo es una mano que me encaja mucho en su rango de check behind flop y call turn así que creo que la vamos a rendir sin sin conocerlo no estaría mal un un b también es algo close pero prefiero prefiero chequearla porque también no cuando no lo conozco tampoco no quiero hacer algún blues muy muy fuerte hasta el turn estuvo ok creo porque tenemos pues teníamos acabo a rolear a cinco teníamos gachot y obergar no vamos a pagarle no es una mano que va a jugar contra recreacionales que este es un recreacional va a jugar bastante decente creo yo aquí meto 25 por ciento del bote nada más para facilitarme las decisiones este luego aquí vamos a barrelear explotativamente a a tres sigas solamente estoy apostando 20 por ciento del bote es que justamente quiero que me vuelva a pagar con todos sus draws y ahora en una blanca voy a poder dar check call porque porque él en su rango va a tener manos como jota 10 jota 9 a 10 aj inclusive un as high así que acá o poder tener un call rentable no a veces me va a estar ganando pero está todo bien esta es una jugada que qué bueno será se le aprendía al conocido español que ahora vive en georgia es muy buena esta jugada en realidad se las recomiendo mucho eso son pero obviamente contra recreacionales nada más no para explotar su pasividad si ustedes se ponen a pensar él en su rango de del river bet va a tener muy pocas cursos porque obviamente es al salir dos cursos estaba bloqueando la posibilidad que tenga trips y una cax tranquilamente en el turma me ha podido subir algún porcentaje de las veces no aquí generalmente cuando hago estas líneas recibo pues muchos calls en el turn de manos peores de drogas e inclusive de ace high que en el river ya lo lo lucean a por su tercio está no me parecen esos words sobre todo los jugadores débiles jugando equilibradamente se supone que en estos boards monocolores deberíamos dar check todo el rango pero no no lo voy a hacer en no limit 5 no lo vemos a 6 ciegas check fall bueno digamos trips tenemos 134 ciegas y como tenemos 134 ciegas voy a apostar más fuerte de manera explotativa porque si yo estuve si yo tuviera solamente cien ciegas o menos de repente podría apostar un tercio pero tenemos que apostar un sizing como para poder quitarle todo mi idea era apostar esa cantidad a 75 y en el turn ya plantarme un overbet porque como estamos jugando contra jugadores débiles tenemos que exportar lo máximo que puedan acá una mano que no es un fish voy a voy a rendir esta mano porque no nuestra nuestra jug no se parece nada a la mesa y no no es muy buena situación como para estar queriendo robar el bote se ha dado check behind dos veces así que hay una buena probabilidad que su mano sea de showdown no o no voy a ponerme a blufear acá sin conocerlo en esta línea en la mesa de aquí decidí hacer con el q10 que no sale bien el hat el replay que debería salir no sale bueno acá vamos a pagar aquí son un tercio acá interesante esta mano vamos a apostar vamos a hacer un bed web mixta aquí porque me imagino que podría estar jugando mal y folear de más ahí y tengo varios turnos donde podría continuar apostando no acabamos a apostar de nuevo el 7 no me asusta mucho y bueno ganamos por favor abrimos tres cienguitas acabo de apostar un tercio aquí me voy a dar check volteamos acá no vamos a rodear esa es interesante este turn creo que nuestra mano aún no puede foliar porque puede tener varios proyectos de color apostando de esa manera inclusive puede tener aire total sin conocerlo puede tener manos como 9 10 bueno la bloqueamos pero igual podría tener esos combos 75 puede estar como estamos jugando contra generalmente con dos jugadores débiles inclusive puede estar aposando el turn con un 6 así que eso no podemos este descartarlo no y una vez que sale este tú este river que es muy malo a casi me voy a tirar bien ese spot es un poco close porque por un lado mi mano mi mano acá vamos a hacer un tercio mi mano tiene un gutshot pero por otro lado este board impacta demasiado en su rango me voy a dar check call nada más es bien close este spot muy muy close doy check call flop porque tengo gutshot y tengo overcard y el villano puede estar puede también tener aire como KQQ9 de repente bueno acá nada más voy a foliar si bien es cierto a veces me puede estar blufeando como algo como KQ pero es una es una mano que tiene demasiada época contra mi de cualquier modo y él va a jugar prácticamente perfecto contra mi en el river así que vamos a foliarle bien disculpen que a veces se me pasan algunos spots pero es que tengo que hacer el balance ¿no? de jugar o jugar muy pocas mesas y tener muy poca acción o jugar tres mesas y y eso ¿no? bien bien esta es fold esta es fold parece estándar estas manos esta es fold esta mano es un poco close pero la voy a foldear no va a materializar bien la equity de esa mano bien es un poco duro a veces jugar estos niveles micro porque en el sentido de que te puedes esperar cualquier cosa ¿no? y es casi como jugar play money porque es muy para muchos jugadores es muy poco dinero y bueno yo les aconsejo jugar lo más sólido posible ¿no? y pues por solamente el hecho de elegir bien tus manos preflop y jugar un juego sólido postflop les va a hacer ganar bueno yo aquí simplemente estoy tratando de de jugar lo más explotativo posible o sea tratando de hacer algo más que lo que haría un regular de no limit 5 ¿no? fold fold acá contra 3 sigas y media me parece que esto es un fold A3 off este es un easy call porque tenemos gutshot si nos chequea el turn apostaremos si se nos vuelve a apostar vamos a rendirnos bien acá apostamos la piensa la piensa que significa que la piense significa que está haciendo su hollywood fácil fold bueno esta mano no puede pagar ahí easy raise fold bien acá tenemos un combo draw bastante bonito es un regular esta mano si tuviéramos button contra big blind tendría mucho más showdown value así que acá en esta situación yo lo voy a apostar porque no tiene mucho showdown value y más me beneficia foldear algo como 2-2 a 7-7 y con los barrios foldear pues a todos los a 8x y 10x aquí vamos a hacer un overbet totalmente explotativo ¿no? si es un jugador malo me va a pagar pues acá con el A sin pensar y nada sobre todo pues estamos en el no limit 5 tenemos que jugar así ¿no? bien bien aquí si bet un tercio acá ligamos de nuevo y de nuevo creo que le voy a meter a overbet aunque parece que es un regular inclusive los regulares de aquí creo que contra un overbet va a jugar un poco un poco tight así que prefiero apostar normal en la otra mano yo lo había buscado me parece y creo que había visto que era un un recreacional a ver bueno aquí vamos a pagar con 7 aquí voy a hacer otra apuesta neutra nada más para que porque esta J lo debe asustar un poco acá me doy check behind nada más apostar sería prácticamente convertirlo en un farol y creo que si puede en este board podría estar dándose check con manos fuertes intentando pues buscar bets acá de manos de bloops ¿no? aquí en el turn voy a pagar una y ese river es muy malo pues obviamente tienen su rango Aska y me lo chequea esto es bien random pero bueno algo de showdown debo tener y no lo puedo convertir en farol tampoco porque no represento nada inclusive a sus ojos de repente no tengo J porque seguro puede pensar de que ya lo prometeo en el preflop así que me doy check tenía la nudes o sea nos hemos ahorrado bien esta nombra podemos abrir en early no sé qué opinan en los próximos videos podría estar haciendo de repente a dos mesas para poder explicar mejor todas las manos porque así por momentos cuando hay mucha acción es como que un poco más complicado a ver aquí tengo Gatshot pago el turn es una carta interesante porque yo pienso de que todo su aire lo voy a volver a apostar así que no me desagrada resubirle acá vamos a hacerle un forbet a 22 y acá le voy a subir creo que este size es suficiente para foldear todo su aire que es lo que yo quiero y bueno acá lo explotamos muy bonito y esta es una jugada interesante para explotar a la gente pues que va a tener rangos amplísimos o sea él acá me está tratando de explotar me está tratando de blufear y yo lo estoy contra blufeando como por decirlo de alguna manera a ver aquí tenemos Jotas acá fold raise teníamos le estaba hablando de esta mano el K10 si es que lo puedo encontrar un fold no se porque cuando pongo buscar el replay no me sale ah esta era entonces él yo creo que en el flop me va a estar apostando cerca al 100% por eso obviamente pago y en el turn ese 100% probablemente va a continuar así que cuál es la mejor línea la mejor línea ahí va a ser resubirle porque él va a tener mucha mano tipo AS2 AS3 AS4 o sea aire total QJ Q10 inclusive una mano como 2-2-3-3-4-4 podría combatirse en farol en ese turn e inclusive una mano como K2 suited K5 suited podría ser betfault no y creo que esta es una buena manera de explotarlo no aparte también miren el sizing el bote es de 13 y le meto 15 no solamente solamente cuando uno quiere en una situación de póker cuando uno apuesta el pot en el river solamente necesita que afolde el villano un 50% de las veces acá yo estoy apostando ligeramente más de pot porque el pot es 13 y por eso solamente necesito pues aprox 55% 54% será así que creo que va a folgarme más del 54% de la vez ahí definitivamente lo veo mucho farol aquí en ese flop decido ser slow play porque no tengo necesidad de subir para stackear a este villano y me interesa también que entre que entre el otro porque podría tener manos débiles aquí este turn tampoco quiero pasar tan fuerte pero ya se ha puesto lo malo es que el bote se puso algo feo y cualquier 8 o 9 b que salgan arriba van a ser feos para mí así que quiero apostar un poco fuerte no bueno ojalá que acá creo que nos van a terminar pagando vamos a apostar check acá fold esta ojo que esta es folda mucha gente paga acá esta mano no va a jugar bien es moble en contra cutoff y me termino pagando todo nos llevamos un stack un nos llevamos un un taxi gratis 15 soles 14 soles bueno aquí aquí este jugador es cuisea pero tenemos 120 ciegas y también está acá hay un recreacional creo que por todo eso prefiero pagar si tuviéramos 100 ciegas creo que les lo veo insta pero con el recreacional atrás y y con la posibilidad de que este jugador juegue mal pues este comete errores por flop yo prefiero jugar por flop para incitar que cometa errores y que no me juegue perfecto no acá vamos a hacer otro barrel el segundo bar lo haría pod para foldear un 6x algunos otros aquí me mete un tercio vamos a pagarle porque tengo backdoor flush draw pues ligamos y el bote ya es de 70 ciegas y me quedan 93 pues ya estamos all in prácticamente creo que aún así no no mandaría el link en el turn si es que bueno manda el link pago y ya está y bueno nice hand acá vamos a trivetear algo así está bien acá fold digamos el as un tercio que es el 6 en estándar este 4 en el turno es una blanca el rival es creo que lo busco parece que es un regular acá tenemos dos opciones danos check o darnos bet por valor generalmente estos regulares juegan muy tight en estos en mi experiencia de de estos niveles así que vamos a quise inducir más más que apostar ya normalmente mis niveles vale siempre pero ahora creo que hasta yo creo que estos regulares pues no hay valor a tres calles no lo puedo hacer bet 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 acá con aj y espera que me paguen mucho con manos peores no con ascusi la haría insta ese por ejemplo es un ajuste que solo lo haría con un regular muy débil pues no de micro límites casi nunca lo haría no bueno vamos a hacer una pausa pequeña bueno chicos les cuento que me ha contactado esta página que se llama catch out y depósitos seguros pero pero ya hace un tiempo conozco conozco pues a los a los que están detrás de esta página y puedo dar 100% de fe de que estos son gente que trabaja correctamente no no hay posibilidad alguna pues de que se queden con su dinero si algún momento quieren hacer un cash out y un depósito en el Perú así que los recomiendo plenamente ahí en mi fanpage he colgado el link de su página y bueno ahora me están auspiciando ¿no? y nada este lo recomiendo y creo que es una buena una buena forma para que puedan hacer depósitos y cash outs si es que tienen algún problema para hacerlo ¿no? o simplemente quieren su dinero rápido con comisiones razonables ¿no? también les quiero contar que en mi club de PP Poker estoy a partir de hoy día estoy dando un bono del 10% a todos los que hagan un primer depósito este bono por ejemplo si depositan 100 soles les voy a dar 110 soles así pueden probar el site que está está muy chévere como les digo lo bacán que tiene es de que pueden por ejemplo hacer en vez de running twice lo pueden hacer pueden correrla cuando estás all in pueden correrla tres veces pueden hacer straddle pueden hablar mientras juegan pueden mandar como que emoticones a sus rivales ¿no? este hay tienen muchas cosas muy particulares que hacen que PP Poker sea una sala muy muy amistosa con gente que es muy amistosa con gente que recreacional con gente que se quiere divertir con el póker ¿no? no es algo tan 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 robótico y también no hay tantos regulares como en Poker Stars ¿no? y bueno vamos a continuar con la sesión bien acá defiendo standard defend voy a dar check all flop aquí si tuviera dos overcards daría continuation bet no lo voy a hacer acá vamos a apostar en el turn pero solamente medio bot me parece correcto es un fold solamente quiero medio bot porque explotativamente quiero solamente foldear overcards al 6 ¿no? que me beneficia eso acá vamos a defender acá vamos a defender porque es un recreacional claramente porque no tiene estar completo acá este es juicea normalmente esto está mal pagar acá está mal ojo contra dos regulares pero cuando hay un recreacional ya es rentable ¿ya? y obviamente también un regular de 9.25 pues va a cometer errores así que también eso lo hacen rentable ¿no? acá por ejemplo programas como Poker Snowy recomiendan un fold preflop pero eso es si es que luego ellos dos jugaran como Poker Snowy pues que no lo van a hacer ¿no? bien acá me doy check y ante una apuesta de él voy a foldear nada más porque pienso de que generalmente estoy drawing dead prácticamente drawing a solamente dos outs y cuando estoy ganando pues él tiene siempre sus seis outs y se pueden abrir muchos bluffing spots para él así que mi mano va a materializar muy mal su equity ¿no? me vuelve a dar check lo cual me lo malo que es un regular este spot creo que ya sería abusar mucho bien acá estamos deep pagamos insta acá pues será regular parece que es regular esta mano la podemos utilizar como trivet aquí es un trivet de bluff aquí pues pagamos no vamos a subir nunca en boards en boards que son ofensivos para él nunca vamos a tener rango rango de raise ¿ok? aquí si yo subo el turn yo creo que no me va no me va a pagar muy a menudo es un poco close pero es que se ve demasiado fuerte generalmente nunca pagaría aquí porque pues queremos stackearlo pero pues es un spot demasiado sick y creo que lo más rentable es solamente solamente pagar y ahora vamos a volvetear no le puedo hacer overbet creo que también se ve muy fuerte y bueno menos de sacamos una caja y por ejemplo esta mano yo creo que si le subo el turn mira a foldear ya lo bueno es de que a veces también este jugador puede apostar el river y lo podemos stackear ¿no? pero aquí este jugador hizo el open raise este pagó también acá voy a meter creo que un tercio un tercio porque es un board 3 straight hay escalera posible y mi overpearl no crean que es tan fuerte así que me conviene apostar para foldear de repente overcars pero no es que esté muy feliz con mi mano acá abrimos por ejemplo en esta mano del k10 si este como lo busqué y estaba jugando creo que cuatro mesas si estaba jugando tres mesas de zoom el buscador lo tengo en la otra pantalla este pues ese tipo de jugadores yo pienso que me van a foldear jotas, qs de repente con facilidad o hasta cas y aces con facilidad contra un raise en el turn así que por eso decido solamente pagar si esto fuera así un recreacional total pues ahí si insta-race no hay dudas ahí porque un recreacional no no te va a foldear jotas ni qs ni casas ni aces ¿no? bien acá podemos pagar muy pequeño acá me daría check behind acá fold fold pagamos y acá en el river creo que lo voy a pagar a este jugador parece ser un regular pero creo que podría tener manos como q10 10-9 que ya no sabe bien que hacer y le estoy ganando ¿no? y si llega con bastante basket ahí y bueno jugo muy mal ahí bien esto es un fácil call fold fold aquí vamos a foldear acá pagamos si fold fold bien acá misma situación de la mano que pasó hace un rato normalmente esto no es call pero como son puede no los conozco ¿no? pero probablemente pues sean dos regulares débiles ¿no? así que siempre le voy a poder sacar valor a cuando le ligue el set voy a estar en una situación donde puedo inclusive ganar dos stacks ¿no? aparte estábamos ligeramente deep contra este jugador y contra bueno acá roll fácil call aquí chequeo aquí hice roll meteré un tercio para barrelear todos los blanks turns porque de esa manera se le explota a jugadores con rangos muy amplios este turn es especialmente bueno porque me da gutshot y yo espero que en el flop él me pague con mucho ass high k high manos random inclusive con j9 te puede llegar a pagar ¿no? que en el turn va a foldear mucho ¿no? y acá está claramente fold de esa manera tienen que explotar a los a los fishes a los recreacionales bien esta mano se me llega limpia la abro lo voy a abrir apago check aquí estamos aquí estamos pues estamos deep vamos a pagarle acá tenemos un 4 que vale oro así que no vamos a poder foldear en el flop fold acá cuando estemos deep tenemos que ampliar nuestros rangos de cola al trivet porque pues estas craquean duro ¿no? si sale el 4 y mete eso con barrel le puedo hacer lo puedo quitarlo pues 250 ciegas ¿no? aquí vamos a trivetear esto es un poco close pero bueno si me sale el 4 obvio porque estoy grabándolo interesante lo malo es de que no creo de que me vaya a tener un rango tan amplio pagándome o sea no lo veo pagándome mucho acá bueno acá vamos a barrelear porque tenemos acá ya sinceramente me gusta el shove porque ya le queda demasiado poco y mi mano pues voy a meterle que dura esta mano me da ganas de meterle medio botes para incitar que me pague pues con overcards y o sea que están drawing dead ¿no? porque cuando un fish se da check behind generalmente no va a tener tens no va a tener 9 si fuera un regular si no sé que pensar de este jugador bueno en el river lo voy a apostar pues normal ojalá que me sube este no algún 5 nada al parecer pasó eso ¿no? me pagó creo que el turn con Aska o con Asku y ya en el river se rindió y acá pues lo terminé explotando la pensó o sea que si la pensó es porque ha tenido pues algo como una JX ¿no? y o 7, 8, 9, 10 o inclusive son capaces de foldearme pues un algo como K10 aunque lo dudo pero no me sorprendería que podría pasar ¿no? aquí voy a apostar pequeño nomás porque casi todo está drawing dead contra mí y tiene poco stack ¿no? si este jugador tuviera más stack imposible apostar pequeño acá ¿no? pero como igual lo voy a stackear si es que me paga así que puedo darme ese lujo de apostar pequeño bien acá cover call check acá abrimos fold fold bien hace tiempo como les digo no jugaba y hablaba a la vez porque no me gusta sinceramente no me gusta hablar y jugar a la vez inclusive cuando a veces venía viene alguien y me habla no, no puedo le digo por favor ahorita estoy jugando no, no puedo hablar después después este me puedes preguntar lo que quieras pero ahorita en este momento no porque estoy tan concentrado y eso es bueno ¿no? estar bien concentrado porque así juegas mejor pero este hablar y y y y jugar es un poco duro bien acá esto se puede trivetear pero lo he decidido pagar esta vez acá me hace un sizing pues ridículamente chico sinceramente no lo voy a foldear pagamos con la OSD check acá foldearé si con él las espadas puedo pagar y acá esto es un spot un spot interesante porque este jugador se da check behind en el turn se dará check behind con una K o con una estoy bloqueando KQ y KJ también eso es bueno puede tenerlo como ASQ o ASJ esto es muy close pero lo voy a voy a hacer un overbet acá ojo que si se apuesta la única apuesta que podemos tener es overbet ya acá también es un error durísimo de muchos regulares este no sé de no limit 50 no limit 25 porque aquí como han boosteado muchos Dross acá yo puedo tener una barbaridad de Dross ¿no? entonces a medida de que tú tengas un rango de bluff más amplio necesitas apostar más grande porque también con tu parte de valor quieres apostar grande ¿no? por ejemplo acá si yo llego al river con una KX también la overbet o por valor ¿no? así que me parece que esa es la mejor línea y bueno acá estos me hace forbet no lo voy a foldear bueno este es un board horroroso aquí en el turno vamos a meter un overbet pago acá voy a dar check nomás porque el hecho que no me vete el flop no significa nada y este este run out es medio bueno acá mira de nuevo me da check aquí bien es que esto doble check puede ser todavía en manos que me estén ganando o sea no la quería convertir en farol y ahora me apuesta acá vamos a meterle parece recreacional lo tengo en verde de repente alguna vez ha jugado conmigo que raro vamos a meterle medio agote aquí de verdad dudo mucho de algo que pueda tener él que no bluff que forbetea para flop de bluff ya desde eso ya en estos niveles no veo no creo que haya mucho y que y que no me bluffé de flop no me bluffé de turno y se haga como una especie de delay hasta el river o sea me parece demasiado demasiado difícil de de creer ¿no? por GTO digamos aquí debería estar pagando de repente no no también creo que es fall porque por GTO él tendría que estar apostando el 100% de su rank en el flop o sea que no no tiene sentido esta mano yo acá yo creo que nunca tiene un farol así que la foldeo nada más acá vamos a check y si más check behind ya nos volveremos agresivos en el turno bien fall nada más acá nos va a subir si nos subió estoy divinando las cosas aquí pues voy a hacer un forward el sizing creo que está bien y me va a llover y me va a mostrar J vamos a ver se divino no adivinen y bueno ya estamos a punto de acabar la sesión es un fácil call esta sesión ha salido mucho mejor que la anterior que prácticamente estuvimos un poquito break even terminamos un poco pero no mucho acá este es un ajuste explotativo importante también en board ACXX que un regular o un recreacional no te los IVT significa showdown value toda la vida o un slow play así que nada check behind flop y fold todos los turnos prácticamente bueno chicos voy a ponerle ya sit out acá y se voy a ver acá me donkea me donkea 84% del bote esto también es interesante si veteo raise call creo que esto lo podemos foldear no tenemos buen kicker acá vamos a pagar acá donkea es que también es un recreacional es muy close esta mano depende de un corazón la pago pues que cuando me tengo 80% del bote ya no me siento tan bien pagándola hasta 75% del bote lo hubiera pagado aquí pues si vetea medio bote no tengo ni siquiera backdoor de si tuviera inclusive K4 K5 creo que podríamos pagar creo que no me gusta pagarla ahí bueno vamos a terminar el video bueno chicos espero que les haya gustado este video ya saben en los comentarios de youtube si desean me hacen cualquier pregunta al respecto y nada apoyen como les digo mi mi página de pepe poker si le pueden me dan un like ahí y también pues un like en este video si les gustó porque eso parece mentira pero a nosotros los que hacemos contenido para youtube nos ayuda bastante porque luego youtube como que se porta bien con uno recomienda los videos a nuevos usuarios o gente que busca poker pues también lo saca rápido ¿no? los pone más arriba en el buscador así que si les parece valioso o si les parece bueno el contenido que les doy por favor pasen y dense la molestia de ponerle like y suscríbanse y activen la campana de notificaciones ¿no? se los pido de favor personal y ah y la página del cashout también si pueden le dejan un like a los amigos de la nueva opción de cashouts para peruanos y nada espero que les guste y hasta la próxima chao que les doy